Dos amaguitos, uno y un básico, repito, uno y un básico, uno más y el último, pase, gíralo, 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 voy a decir, me quedo en el sitio, tres, detrás, torso delante, pase delante. Amago y todo tranquilo, uno y al cinco, al otro lado y cinco y al uno, cuadrado, pase, dominicanos, solo los amaguitos, uno, los cambios, uno, los cambios, uno, los brazos y a la base lateral. Voy adelante con cadera y trabajo, ahí, uno, dos, tres, una más, pase lateral, voy adelante, chacha delante, chacha, chacha y repito, chacha y una más, chacha y a la base lateral. Pinchas, los dos amaguitos, pase, chacha y repito, chacha y repito, chacha y repito. doble tiempo, abro y pico, abro, no me giro, no me giro, no me giro, no me giro, me quedo, me quedo, me quedo, base lateral, cruz o de brazo, delante, detrás, delante, detrás, voy a abrir mi torso, abro, 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 base lateral, y dos, vamos a ir, básico, uno, dominicano, uno, dos, tres, no más, no más.